Evelyn Arach, de nuestro Canal 5 de Rosario, se confirmó cuál fue la causa de muerte, Evelyn. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, efectivamente, ¿no? Se ha corroborado hace minutos, se ha dado a conocer que la causa de muerte, por lo menos en el examen preliminar de la autopsia, tendría que ver con el consumo de metanfetaminas, que le habrían producido una hemorragia interna que le afectó todos los órganos a Juliana y que le provocó la muerte. Gravísimo hecho. Ustedes escuchaban el testimonio de la amiga corroborando que se vendía en el lugar y que amigos de los productores estarían involucrados como dealers, realmente expendiendo estas drogas sintéticas que se desconoce qué es lo que contienen, pero que evidentemente el daño que pueden causar es altísimo. A Juliana cuando ingresó al lugar le dieron esta pulsera que vemos aquí, dice Saja, que es el nombre del DJ británico que estaba al frente de la fiesta electrónica, quien publicó los videos donde se puede ver a miles de personas en ese lugar, hacinadas en un municipio que tenía prohibidas las fiestas electrónicas, pero que, llamativamente, no se enteró que había 3.500 jóvenes que estaban participando de este tipo de fiestas, 3.500 personas nos estás diciendo, Evelyn. Realmente con todas las irregularidades que ustedes escuchaban. 3.500 personas. Exactamente, 3.500 jóvenes. El municipio dice que no clausuró antes porque sencillamente no se enteró, no supo. Y uno se pregunta, ¿cómo un municipio de 40.000 habitantes no puede saber que hay 3.500 jóvenes realizando una fiesta electrónica? ¿Cómo puede ser que no haya habido ningún tipo de control? Bueno, lamentablemente es lo que pasó. Cuando llegaron los médicos al lugar, Juliana estaba con un cuadro de hipertensión, de deshidratación, y también tenía un cuadro en el cual no podía controlar su cuerpo. Fue muy difícil darle los primeros auxilios porque realmente era dramático el caso. Se plantean desde ya nuevas regulaciones, uno ve imágenes, lo cierto es que el boliche finalmente fue clausurado desde ya, no se sabe si le vendieron allí adentro estas pastillas, pero también hubo otros chicos intoxicados. Aparentemente hubo otros cuatro casos, no con la gravedad de Juliana, ninguno tuvo que ser hospitalizado, pero que sí fueron atendidos por el servicio de enfermería que funcionaba dentro del boliche. donde, según la mayoría de los testimonios, en principio durante las primeras horas no le daban agua a los jóvenes, hasta que luego de la descompensación de Juliana, pasada las seis de la mañana, compensaron a entregarse esta bebida, ¿no?, packs con agua mineral, a los miles de jóvenes que todavía seguían en el lugar, muchos con situación de deshidratación, y algunos descompensados y teniendo que ser atendidos por los médicos que estaban en ese lugar.